Las fiestas decembrinas ya culminaron, motivo por el cual las familias mazatlecas comiencen a guardar cualquier decoración navideña. Entre ellas destaca el desmonte de pinos navideños naturales y artificiales, y aunque lo más usual en el caso de los pinos naturales es deshacerse de ese representativo artículo llevando a centros de acopio o viveros especiales, muchas familias optan por conservar el pino navideño en el patio de sus hogares. Ante esta situación, Edgar Peinado, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán, dio a conocer la importancia de no conservar un pino navideño natural en casa, pues se trata de un género de plantas sumamente flamables, lo cual puede causar incendios fatales. Cuando nosotros decidimos resguardar nuestro pinito natural navideño, lo único que estamos haciendo es mantener un riesgo en nuestra casa. Los pinitos secos son un combustible muy potente, por la resina que maneja este árbol en sí, que son los pinos, todos los pinos así lo manejan, una resina que es altamente inflamable y puede causar un incendio de grandes magnitudes, y pues esto puede llegar a afectar hasta en la pérdida de una vida humana. Es por ello que la recomendación es llevarlos al centro de acopio, no almacenarlos en nuestra casa, no guardarlos para el próximo año, no pintarlos y mantener nuestra casa libre de ese riesgo. Mencionó que también es aconsejable no conservar series de luces sobre las fachadas, aunque estas no estén conectadas, pues pueden llegar a representar peligro en futuras situaciones. De preferencia hay que retirar todo el material inflamable y eléctrico que nosotros colocamos en nuestra casa, para quitarnos ese pendiente del riesgo que venimos externando desde el inicio de la campaña de la temporada de Guadalupe Reyes. Todo hay que retirarlo, hay que almacenarlo de manera segura y con supervisión adecuada para poder reutilizar en los próximos años. Por otro lado, el comandante lamentó que el operativo Guadalupe Reyes no culminara con saldo blanco, pues se registró la muerte de una mujer en una volcadura registrada la mañana del 6 de enero, además de la atención de 22 incendios durante este periodo. Edgar Peinado mencionó que pese a estas cifras, es un resultado que muestra una mayor conciencia de parte de la ciudadanía, pues en años pasados las atenciones por incendios eran mayores. Tuvimos un operativo donde efectivamente confirmamos que los incendios de casa habitación se incrementaron en este mes de diciembre. Afortunadamente no tuvimos pérdida de vidas humanas, pero sí de muchos daños materiales. Tuvimos afortunadamente un rescate de una persona que quedó atrapada dentro de una casa, se generaron incendios por las decoraciones navideñas, sí hay evidencia de que se generaron incendios en altares con veladoras y es por ello pues seguir el llamado a la gente a tener extrema precaución en este tipo de situaciones. Recuerden el extintor y el detector de humo muy necesarios en nuestro hogar. Este es para todo el año, no es nada más para la temporada. Para las próximas fechas se pide a la ciudadanía mantener medidas precautorias principalmente al momento de tomar el volante y no conducir bajo un exceso de consumo de alcohol. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.